Bueno, bueno, Fargan, ¿preparado? ¿Preparado para qué? Eh, para escaparnos, para escaparnos No, no, para escaparnos no, que ya sé que eres Jason Una vez sí, dos, no A ver, lo primero que voy a hacer va a ser Ir directito Uy, aquí ya tengo a mi A mi casa, oye Directito a mi casa, quería venir, ¿no? ¿Es esta tu casa? No lo sé, pero ya se ha apagado la luz desde aquí Pues igual sí, ¿estás al lado de un coche? Sí, sí, sí Te voy a cerrar la puerta, ¿vale? Vale, no, cierra, cierra Realmente no me interesas ahora mismo Bueno, tengo una amiga, ¿eh? A lo mejor mi amiga es más guapa que yo, si no le intereso yo Ah, pues mira, eso está bien saberlo, la verdad Porque tú eres muy fea ¡Gracias! Ya sabes que yo soy, vamos, un pibón Y como, uy Uy, y esa lanza Que agresivo, ¿no? ¿Vienes? Sí Así no la vas a gustar, ¿eh? Como venga tan agresivo, te lo digo Bueno, yo meto la lanza por la puerta Y aquí se impresiona a todo el mundo Uy, tiene la gasolina, mira la que baja, oye Esta va por la ventana, eh, cuidado que se te va a ir Ahora nos voy a ir al otro coche para que no me hagan el lío de Montepío Bueno, ¿yo qué hago aquí diciéndotele mis planes? Te parezco tonto He caído en la trampa que ha puesto ella misma, ¿sabes? Gracias por ponerme esa trampa Me he confundido y he colocado mal en una trampa, de verdad Uy, esta chica es muy valiente, ¿eh? Le va a poner la gasolina y todo, ¿eh? No, no va a poner nada Tengo una trampa ahí, vamos, como hoy mañana Toma, cayó Cayó en la trampa, ¿eh? Ya te lo digo ¿Ha caído? Sí, sí, ha caído, ha caído Ya verás Voy a parar ya en unos segundos Un, dos, tres, dos, uno Ahora sí Oye, ¿ya han revisado todo? Madre mía, esta gente, ¿eh? Uy, ¿qué le pasa? ¿Cómo vas, muchacha? ¿Vas bien? Uy, ¿esa es la que le da tan valiente? ¡Al suelo! Esa era muy valiente, la verdad Era ¡Pum! Uy, me ha pasado un tío por aquí, en plan Pero como... Justo me acaban de dar el tres Yo lo siento mucho, pero te voy a pillar, compañero A ver A ver si te explico las cosas O sea, a ver, aquí esto no funciona Si esto va De otra forma totalmente distinta Es que no se puede pasear ¡Uy, se ha hecho invisible! ¿Cómo? ¡Magia! Estoy ahogando de ente Un ente aquí que... ¡Uy! Pues ya está, le he ido a poner friísimo Y le piso... ¡Uy, qué bien! Pues nada, has muerto Pobrecillo, ¿no? Sí, la verdad Me quedan todavía He matado a dos Bueno, este no me lo ha contado como muerte Pero bueno, a mí me ha sabido como tal No estará este tío aquí Reparándole la... No Cuidado que estos son muy de reparar, ¿eh? Esta gente Sí, se les ve Se les ve que son... Cañeros Gente de reparar cosas Vale, también te digo Que no creo que puedan reparar todo Sin que me dé cuenta, ¿eh? Porque ya tengo las trampas Casi en todas partes Y voy a empezar a matar ya Como que yo me voy preparando Para el final de la partida Y ya... Ahora ya empiezo a ir a saco Ah, vale, vale Lo tienes todo pensado, podríamos decir, ¿no? Sí, sí Si soy un auténtico maestro del Jason Bueno, bueno De hecho, mis padres estuvieron entre... ¿Cómo tienes le llamamos? ¿Guillermo o Jason? Y te llamaron al final... Jason, ¿no? Ya no, al final Guillermo Holga, por favor, ¿eh? Pero es que está en esta casa ¡Uy! ¡Uy, la Vicky esta! No, la Vicky era la valiente Oye, a ver, Willy No es por decir que hacen mal tu trabajo Pero a ver si aprendes a colocar bien las trampas En los coches, ¿vale? Sí, es que he colocado una en la gasolina mal Ya sabía yo Hay una que es la trampa más inútil Que he visto en la historia También te lo digo Es que he dicho Me he caído en una trampa Y justo me he confund... Se me ha ido, ¿sabes? Y directamente... A ver, esa chica que hace aquí corriendo, por favor, ¿eh? Me cago en todo ¿Qué haces, Willy? ¿Intentando cogerme? ¿Te he golpeado? ¿No te ha llegado el golpe? ¿Te ha tenido tal? ¿Tampoco te ha llegado? ¿Qué haces intentando pillarme? A ver, me ha cerrado la puerta de las narices Yo creo que esta muchacha tiene ganas de morir, ¿eh? Se viene A ver, Willy, ten cuidado, también te digo A ver A ver, Willy Cuéntame A ver, Willy A ver, Willy A ver, ¿qué? Bueno, bueno, que no me dejo volar Ni el 3 ni el 1 Bueno, bueno Lo que te ha hecho, mi compañera Y encima cambia el arma aquí Pero bueno, a ver Gracias, chica, gracias Toma Se lo ha llevado, ¿eh? Encima, lo bueno de este Jason es que puedo tirar el 3 200 veces ¿Sí? Y así puedo asustarla Otro cuchillo ¿Cómo que puedes tirar el 3 200 veces? Sí, porque Mira, que viene a pegar Toma ¿Quieres pegar? ¿Quieres pegar? ¿Quieres pegar? Uy, tiene navaja ¿Tiene navaja? ¿Tiene navaja? De verdad Paciencia Es dura Es dura esa chica, ¿eh? Sí, dura mi lanza ¿Dónde está ahí esa muchacha? A ver La estoy viendo por aquí, ¿no? Ahí está Morió Joder, como lo has dado, ¿no? A ver, Willy Willy, vamos a hacer un trato Vamos a hacer un trato Willy ¿Qué te pasa? Tú deberías dejarme a mí Hacer un trato Willy, no me hagas eso con la... Espera, Willy, mira Vamos a hacer un trato A ver Te puedo decir Donde antes he matado a uno Y te puedes curar Te han dicho que Qué mala suerte este Que se esconde justamente Donde está casi roto O sea, ya me dirás Qué mala suerte, ¿eh? Creo que esa chica la he disparado Y se me ha escapado también aquí Le ha golpeado Esa chica creo que lleva hacks o algo, ¿eh? ¿Por qué? Porque le ha golpeado ya Antes de tirar un cuchillo Y no le ha pasado nada Ya le he pegado un golpe Y tampoco le ha pasado nada Bueno, pues no aguanta No sé, pero ni se ha mutado, ¿eh? No sé, si quieres Yo te la vigilo, ¿eh? Era amiga mía esta en el instituto Sí, pues mira Mira, como voy a poner ya Mira, mira ¡Rompemos! ¡Toc, toc! ¿Quién es? Voy a decir ¡Hello! ¡Hello, my friend! ¡Where are you from? Soy de... De un sitio que no te gustaría que... Que te dijese Del infierno Vengo de... Sí, vengo... Me echaron del infierno Eso te da un poco de... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿La han matado? No, pero estoy a punto Estás al punto, ¿no? A punto está ella A ver ¡A ver! ¡A ver! ¿De qué vas? No, pero me puedes explicar ¿De qué vas? No más de nada Vale, yo es que soy un chico que... Realmente caigo muy bien a las mujeres Y sobre todo es que las robo un corazón ¡Madre mía! ¡Qué puñetazo, ¿no? Sí Es que mi madre me dice que soy... Tengo que ser un poco más... Más suave Vaya Con las chicas La verdad... La verdad es que te vendría bien Ser un poquito más suave, ¿eh? Y me falta gente todavía, ¿eh? A ver Me falta Puede que estén por aquí cerca Sí, sí De hecho, me lo estoy viendo aquí Hasta aquí Se va a pillar, pero bien ¡Uy! Aquí tengo al melenas He ligado ya Está con una cacerola Creo que me va a hacer la cena ¿Él? El melenas Me va a hacer la cena Porque está con una cacerola aquí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacerme, guapetón? Estoy con una chica Que se me ha escondido detrás de un árbol ¿Se cree que esto es el player o algo o qué? Oye, tiene algún cuchillo más malo ¿Vamos? ¡Uy! La verdadera que se está escapando La voy a pillar Yo no entiendo qué hace Ahora corre, ¿no? Ahora corre, ¿no? Pero no seas la más tonta Me tiene una casa que... No me deja acercarme ¿Cómo la vas a poner, Willy? A ver Nos podemos quedar aquí todo el día Yo solo te digo que... Estoy esperando que se me recarguen las habilidades ¿La he pegado? ¿No la he pegado? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿Cómo me está poniendo esta chica? Esta chica es de las revoltosas, ¿eh? Sí, sí, sí Es de las revoltosas También te digo que... Estoy aquí ya ¿Dónde está? ¿Se me ha escapado? Se ha metido dentro de la... Bueno, bueno, bueno Por lo menos sé que están aquí todos Y también sé que no se puede escapar nadie Así que... De hecho, esta casa le he roto antes, ¿verdad? Muy bien, acaba de ver la trampa ¡Según la he pisado! Esa es la trampa en la que casi te caes tú antes Sí, sí Creo que me he caído en una, de hecho Voy a ir con esto Que esta tía entiende, ¿eh? A ver, rompemos Esta tía se la ve que entiende, ¿eh? No me deja romper Me cago en el juego Que mudado está, de verdad Dale a la E Sí, sí Es para romper Rompemos Golpeamos Tok, Tok Oye, ¿esto por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no está astillado? ¿O qué? Ahora Así, así La tienes, la tienes Vamos, tú puedes ¿Cómo va a pillar, eh? No lo sabe bien La vas a poner Finísima, ¿eh? Juega raro porque no corre, ¿sabes? No quiere correr Venga Pues si no corres Navaja Navaja Perdona, tú que la ibas a matar ya Me ha atajado la miel en los labios Sí, sí Qué graciosa, de verdad, ¿eh? Tú tú estás aquí A ver, esta casa creo que la he abierto antes Técnicamente por aquí Me he quedado enganchado en la puerta, tío Me he disparado y ahora tiene la escopeta Bueno, bueno ¿Cómo la voy a poner? ¡Fua! Es que no sé todavía cómo matarla, la verdad, ¿eh? Porque creo que no tengo suficientes cosas O sea, no tengo formas de matarla Que representen la ira Que siento ahora mismo Bueno, es que esa tía se maneja bien, ¿eh? Mira, mira, mira cómo se maneja Se maneja Uy, pero si te he cogido Venga ¿Te manejas bien? ¿Te manejas bien? ¿Te manejas bien? Mira, mira, mira Tu cerebro hay que estudiarlo, la verdad, ¿eh? Esto hay que decirlo Así que mira, voy a Te voy a sacar el cerebro del tirón Oye, oye No seas la más pilla de todo el campamento ¿Cómo he sorbido la escopeta? Y ahora me queda un tío que está allá al fondo Que creo que lo voy a pillar, que va a flipar Que broma, que te he pillado a ti Uy A ver, Willy, que a mí no me vas a pillar, ¿vale? Tampoco Willy 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 Willy, te juegas, ¿eh? He ido a por este primero A ese que tengo aquí He hecho un aterrizaje perfecto Uy, le tienes ahí además, ¿eh? Además, es ruso Bueno, bueno ¡Es de ruso! Ivanov se llama, creo O Dimitri, Dimitri ¡Uh! ¡No! Le he matado Lo siento Oh, nice Nice, nice job Mayer Pobre Dimitri, ¿eh? GG Mayer Sí, sí, más ¿A quién le atrapan y dice? Muy bien, bien Nadie, tío, nadie Mayer se ha ido Ah, que te lo ha dicho que sí Te ha dicho bien, bien Sí, me ha dicho nice, nice Y se va A ver, según mis cálculos Tú estás aquí A ver, es que no tengo casas para meterme Porque ha roto todas las hijas No, es que no has dejado ni una casa Pues tampoco te hace falta Sí, estás muerto Bueno, he hecho que estoy muerto, Willy Hay que verlo, ¿eh? ¿No tienes miedo? No, la verdad es que no ¿Lo necesitaría tenerlo? Hombre, eh, te persigue un monstruo como yo A que te esquivo la... Si es que te la voy a esquivar Te la voy a esquivar Eh... La ira está activada, Fargan Ir aumentando por momentos No, ya la tengo aumentada Ya, ya, ya ha muerto Ya está Estaba esperando hasta el momento Pero no hace falta Muerto, pillaste Bueno, me ha regalado mi tía una cosa Que tengo aquí Eso me lo ha regalado mi abuela Mi tía abuela me lo ha regalado Para que me proteja de los violadores como tú Yo no violo, eh Cuidadito Voy a entrar por esta ventana Para ahora cerrar la puerta posteriormente ¡Ah! ¡Pero bueno! Has flipado, has flipado Mira, aquí tengo además un cuchillo Para fin, también te digo que este falso muro Yo lo quitaba, eh Porque así es hacerse lo más grande Sí, más diáfano se hace, sí, sí Uy, qué malo, ¿no? Con el cuchillo Pues si te he dado, no entiendo Pero qué haces Bueno, bueno, bueno Pero bueno Te voy a cerrar la puerta Porque te veo que te... Estás ahí un poco A ver, Fargan Esto es cuestión de tiempo No sé si lo sabéis Pero esto es malitamente cuestión de tiempo Sí, sí Que puedo hacer así como que la rompo Pero en realidad podría entrar sin más Bueno, puedes entrar También te digo que cuidado Porque mira lo que puedo hacer aquí, eh Venga ¡Ah! A ver, ¿con qué te puedo matar? A ver, piénsalo bien Porque tienes que pensarlo, eh ¿Has visto? Que esto es para... Mira, ahí Uy Esta es nueva, ¿no? ¿Qué culito tienes? Hombre, he respingado ahora Me lo has sacado para afuera Está muy bien He matado a todos Se me ha escapado uno Mientras lo mataba Pero... He cumplido Mi madre me ha... Hoy... Hoy ceno sopa ¡Mais! Sopa de sangre Hoy ceno sopa Por decir algo, ¿no? Sopa de sangre Es que es mi favorita Y es difícil Porque te necesito sangre Para ella Pero hoy tengo de sobra Es verdad No, desde luego Con las ocho personas Que has matado Tienes de sobra Esa crepa un mesecito Te da para comer sopa Tienes de sobra Tienes de sobra